hola cómo están hoy el vídeo es un unboxing y review de manillas para ktm duke de la 200 hasta la 390 son las más baratas que en el express alrededor de 18 20 dólares dependiendo de cómo estén las cosas cumple dos pares algo las vi y no las pienso instalar porque son las más baratas hay otras que son mucho más bonitas estas no son tan bonitas quiero que las vean a ver vamos abriendo como ven este el empaque aquí viene un par allá adentro viene el otro vamos a abrir simplemente este par la gracia que tienen estas manillas manitas como dicen otros países es que son regulables esa es la gracia que tienen y por 18 20 dólares no es tan mal a ver no es tan feas no es tan fea en la imagen se ven un poco más naranja en la vida real es un naranja un poquito más oscuro ya esa sería la manilla de en braille y esta sería la del freno delantero en realidad no es tan fea miren es tan bonita ahí a ver si se ve el enfoque voy a tratar de enfocar la cámara para que vean el tema de dónde son rejos ajustables tienen seis posiciones la de freno tiene seis posiciones la de embrague también uno va apretando ahí o va moviendo y como se puede apreciar esta partecita va va regulándose de acuerdo al tamaño de la mano de las personas creo que por f 16 2 dice abajo y esta es otra cosa no es el mejor un box en mi review pero les quería compartir esto porque lo tenía hace tiempo hace meses tenía estas manetas guardadas y no había hecho un video entonces quería compartirlo con ustedes creo que por 20 dólares no es tan nada nada de mal a ver si se ve un poco mejor no tiene malas terminaciones está todo bien hecho en ese sentido no habría no habría que de qué reclamar esto está hecho en aluminio cnc se supone las terminaciones son buenas no no hay detalles no hay detalles en ese sentido creo que de todas maneras son una solución tener acceso a este tipo de d un repuesto o accesorios como ustedes lo quieran llamar si se les rompió la manilla evidentemente un repuesto pero generalmente se compran como accesorios porque es bueno acceder a esto porque en países por ejemplo como chile y creo que en otras partes de latinoamérica es difícil conseguir repuestos de ktm y aparte son caros entonces creo que poder acceder por 18 20 dólares a lo más 22 23 dólares con envío creo que poder acceder a esto no no está para nada mal son regulables las que tienen la ktm duke 200 la eneje o la simple y la de la de la de un 250 no son regulables incluso hay otras manillas que una vez compré para venderla y vendí un juego creo y la otra las regalé a alguien que las necesitaba es que hay algunas que en esta parte tienen otro eje entonces si ustedes se caen esto no se rompen simplemente se levanta y no se pierde la manilla ahora lo que sí me fijo es que manillas de marca como el ktm por ejemplo las bnb aquí traen una una muesca en esta y en esta otra en la del freno y la del embral una muesca que sirve de cortocircuito en qué sentido si ustedes se caen la manilla se parte acá y no se sigue partiendo entonces pueden seguir andando con el pedazo de maneta o manilla que les queda en este caso no si se llegara a romper no sé hasta dónde se rompería así que ese es el vídeo de hoy espero les guste espero les sirva a aquellos en que tienen la duda de comprarlas o no creo que la calidad es buena no se nota más la calidad miren ahí hay un resorte voy a ver si se logra apreciar en la imagen como es el mecanismo que es el que da la regulación esa era la del freno esta la del embrague es lo mismo es lo mismo y hay un resorte disculpen si no enfoque bien creo como les digo y les repito es una muy buena muy buena opción ahí tienen la para poner la piola las ranuras todo esta es del embrague a ver aquí iría la piola aquí va puesto en el eje donde va en la moto en el manillar y esta es la del freno que a ver como la del si la del freno delantero que aquí se pone el eje en el en el manillar en el eje aquí va puesto en el manillar perdón y y y dónde va la piola creo que no no sé esto debe empujar un debe empujar algo esta parte no lo he hecho no la he cambiado si alguien sabe o tiene idea de cómo cómo han salido se lo agradecería lo deje en los comentarios y por otra parte también si alguien quiere un juego de manillas porque yo no las voy a poner contácteme y por último hacemos negocios y se las vendo barato aquí dentro de chile ya recuerden dar me gusta y por favor suscríbanse llevamos 163 suscriptores ojalá podamos llegar a los mil por otra parte estoy pensando si voy a seguir con la duque 200 o no porque me doy cuenta que la 200 ng no corre mucho y eso me está empezando a causar un poquito de molestia no quiero que ande a 200 kilómetros por hora pero creo que le cuesta llegar a los 110 así que bueno amigos los dejo en este vídeo no les mostré la cara porque me voy a poner ahí hola porque ando muy chacón hace mucho calor no me ha afectado así que eso cuídense mucho buenas rutas a todos y por favor suscríbanse y vean el resto de videos hay varias rutas con la duque 200 ng y espero hacer un próximo vídeo también con este tema que le estoy contando que cuánto corre y cuánto no corre creo que es un tema en una moto de 24 caballos creo que una honda cv250 twister corre un poquito más así que eso saludos luego veremos